durante la pretemporada los entrenamientos los enfocó de manera un poco diferente ya que bueno se trata de mejorar las partes en las que fallaba para llegar en la mejor forma posible y bueno hacer muchas horas encima de la moto para seguir cogiendo la técnica y mejorar cada día estas experiencias se viven de manera muy emotiva porque cuando llegas tu primer año al campeonato del mundo de forma íntegra y el piloto más joven hace una pole y te ves con expectativas de poder hacerlo bien que se vive muy bien pero también duro no porque al final te mete una presión la cual siempre está ahí y es difícil llevarlo ahora mismo no me marco ningún objetivo claro a nivel de resultados pero como siempre seguir disfrutando encima de la moto pasármelo bien seguir cogiendo experiencia que es súper importante y bueno luchar por muchos podios muchas poles y por qué no por el que te doy y y y y y y